El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo, aseguró que a tres días de que se realice en México la jornada electoral más grande en la historia del país, todo está listo para que más de 89 millones de ciudadanos inscritos en la lista nominal vayan a las urnas el 1 de julio. Al inaugurar la macro sala de prensa, garantizó que cada voto será contado uno por uno y será respetado. Estamos listos para recibir la votación el próximo domingo y garantizar a todas y todos los mexicanos que cada voto se contará y será respetado. A partir del primer minuto del día de mañana y hasta que cierren las casillas el próximo 1 de julio, la legislación establece un periodo de reflexión y silencio de la propaganda electoral, y creo que bien hizo el consejero Luis Saldaña en señalar de lo que está prohibido, son los actos de proselitismo, la propaganda electoral, no la libertad de expresión, pero sí el pronunciamiento a favor o en contra de cualquier candidato por parte de los actores políticos y de cualquier persona. Córdoba Vianelo explicó a los medios de comunicación acreditados que la contienda electoral será la fiesta cívica más grande de México y llamó a candidatos, partidos políticos y ciudadanía en general a que combatan con la verdad y que se produzca información confirmada, puesto que las noticias falsas que se difundan tienen en ocasiones la intención de desestabilizar el proceso electoral. Notimex